Música Os quiero compartir que afortunadamente en mis últimos años como profesor y como orientador pues estas cosas las hemos podido practicar, con lo cual os cuento de que estas experiencias de vida os cuento que estas cosas son posibles que cuando hacemos, yo como es lo del camino de hacerse personas afortunadamente podemos participar en que nuestros alumnos, nuestras alumnas pues participen en ese proceso de hacerse personas y que desde el plan de hacerse tutorial y la orientación fundamentalmente ese es el trabajo que me gustaría poder realizar en el curso, ¿vale? Yo he dado esas ideas que yo tenía en mi cabeza para mí cuando estudié psicología leí tres libros, tenía pedagogía como asignatura y había una lectura obligatoria que tuve que leer que era la deseducación obligatoria de Paul Gozman introducí a la escuela de Adicada y Danili y sumergí de una experiencia de una educación en Inglaterra cada uno de ellos me pareció tan interesante que incluso fían las escuelas de venano de Extremadura donde se juntaban todos los maestros extremeños que estaban por toda España nos juntábamos allí, había unas 100 o 200 personas se le ponen los colores juntos pues aquí yo no os puedo imaginar qué experiencia educativa con lo cual yo me creí que todo eso era posible me pongo a ser orientado en el año 84 contactado por el AMPA no como ahora que soy una persona de plantilla y un profesor más y claro me empecé a dar cuenta que aquello que yo pensaba no era tan fácil como yo creía con lo cual a partir de todos los años estuve en varios institutos estuve en el Néstor Almendro 10 años es decir, yo he estado 10 años de orientado en el Néstor Almendro y me vine para mí a este centro y qué sorpresa mía que al final de mi etapa profesional me di cuenta, oye, que toda esa idea o si no me da en todas y en mayoría pues se puede hacer en realidad con lo cual os puedo contar esa satisfacción personal de que esto que vamos a ver aquí es posible que eso de la enseñanza personalizada es posible no es que nos creamos que no, sino que se puede hacer y además no cuesta tanto trabajo si creemos en ello y se crean las situaciones adecuadas bien, a partir de ahí este sería un poco el proceso y fíjalo es el esperador de estar haciendo tutorial vemos el primero de ellos es la autonomía y es lo que vamos a hacer como doctora y doctora tenemos que participar mucho en que nuestro alumno sea autónomo luego, conocimiento de sí mismo es fundamental esa pregunta de quién soy dónde vengo y a dónde voy es fundamental ¿por qué? porque si el alumno es la luna según tal si es el mismo evidentemente le vamos a ayudar y que vaya diseñando se vaya haciendo dueño de su proceso personal es lo que voy a decir pues fundamento de la clase como grupo fundamental no solo para la tutoría sino para lo que es todo lo que ocurre en el instituto proceso de enseñanza-aprendizaje es decir, fundamental y ahí parece que cuesta trabajo hacerlo entender esto es institución educativa y en la institución educativa se viene a aprender y la persona que aprende aprueba y la persona que aprueba se siente con éxito y se siente partícipe y con identidad de donde está con lo cual ese proceso de manera profesional es fundamental ¿por qué? porque estamos en una institución educativa si estuviéramos en una institución futbolística pues seguramente sería el practicar el público pero es muy importante que garantitemos que nuestra alumna aprenda y que el implemente aprueba y tenga éxito porque si eso lo conseguimos van a tener altos timas y vamos a mejorar la convivencia todo aquel alumno que sabe por qué está aquí para qué está evidentemente va a estar de una forma distinta que si no sabe para qué está y por qué está ¿de acuerdo? con lo cual y orientación vocacional y profesional ¿eso con qué objetivo? para que el alumno cuando termine el cuarto de secundaria evidentemente antes sepa pues bueno a qué se quiere dedicar evidentemente luego cambiará incluso algunos te dicen una cosa o una ni van cambiando pero si es cierto que le tenemos que acompañar en ese proceso y ahí pongo responsabilidad y éxito autonomía evidentemente unida de responsabilidad y el éxito el éxito nos va a permitir sentir confianza nos va a permitir participar de forma positiva en el medio que estamos trabajando ¿de acuerdo? y avanzar un par de salvatores de la torre que la hagamos de quitar un arco logro poderoso ¿no? eso que quiere decir es decir todo alumno que tiene claro cuál es su proyecto personal tiene claro por qué viene al instituto para qué viene y qué es lo que tiene que hacer aquí no sé si en contra de este amigo se apreció o no ese alumno se va a encontrar satisfecho y no nos hagan ningún tipo de problema es decir ¿cuándo aparecen los problemas? cuando no sé para qué vengo por qué vengo y qué voy a conseguir conectar aquí ¿de acuerdo? con lo cual empezamos el primero de eso y lo vamos revisando durante toda la secundaria evidentemente ¿qué es lo que hacemos? hablamos del pasado cuando estéis o aluno el día que el trabajo por ser personal entro yo en la tutoría es decir tenéis que saber también que yo entro mucho en la tutoría me gusta entrar no todo lo que quisiera porque como soy secretario ya tengo otras obligaciones pero sí es cierto también me encanta y lo que más me gusta es entrar en tutoría con las alumnos lo que pasa es que al ser secretario pues no lo puedo hacer tanto como a lo mejor me gustaría pero que sepáis que este tema por ejemplo si lo trabajo yo con los primeros y cuando le digo a los chalabes ¿dónde está el pasado? a muchos se quedan así y algunos ya dicen aquí y evidentemente tu pasado está aquí y le digo ¿se puede cambiar? y algunos dicen que sí otros que no y evidentemente lo que pasó no se puede cambiar pero sí lo que significa para ti sobre todo si el significado negativo por lo cual de esa forma reaccionamos a eso a partir de ahí vemos que el presente tiene que ver con el pasado y el futuro va a tener que ver mucho con lo que le damos ahora por lo cual ese proceso de análisis os vais a sorprender en el sentido casi el 90% o el 95% de los chalabes que tienen en el primero que da eso tiene muy claro que tiene que ser porque luego se lo pregunto la mayoría de aquí de este centro cosa que no es lo habitual en los dos centros tienen claro que quieren ser médico que quieren ser peluquero que quieren ser tal y es decir la gran mayoría con lo cual eso nos facilita también un poquito ese acompañamiento y a lo que no lo tienen claro pues que luego vamos durante todo ese proceso secundario a ver más acompañamiento con lo cual eso a partir de ahí tenemos que tener medidas a corto plazo y la medida a corto plazo con todo es el trabajo diario si nosotros conseguimos que trabajen diariamente lo otro está asegurado con lo cual es decir esa es la medida importante el éxito académico y el éxito personal así que eso sí lo tenemos que tener muy presente en el día de hoy a medio plazo acompañarle en el tema de la actividad sabéis que hasta tercero no sería mucho pero bueno ahí hay una posibilidad de elecciones y ya en cuarto pues ese campo se organiza un poquito más con lo cual es de primero a medio plazo de alguna forma abriéndole ese camino mediante información para que vayan viendo las distintas posibilidades ¿vale? a largo plazo pues evidentemente ahí sí le tenemos acompañado los estudios que son obligatorios luego y a nivel profesional todo eso desde primero pero a medida que lo hayamos adaptado y el objetivo es que se sientan dueños y dueños de su evolución como persona fijaros y todo esto lo estoy diciendo en una hora semanal que tenemos que lo tenéis esto lo voy a compartir es fundamental es el ser ¿de acuerdo? que estas son las primeras las primeras competencias cuando se empezaba la de competencias se hablaba de estas cuatro luego se han ido adyabiendo pero aquí de alguna forma se recoge lo que es el sentido de la trama el ser como persona el saber y por tanto aprender a aprender esa que se llamará la aprender a aprender hay que ayudarle a que el alumno sea y aprenda de forma crítica el convivir y sobre todo la otra que es la fe que no se vea esos cuatro bloques de competencias son los que nos van a permitir y nosotros les demos a compañeros de la tutoría para que las demás materias sean capaces de desarrollar estas posibilidades y con esto los que nos van a hacer las primeras y con esto ¿qué es lo que nos van a hacer? ¿qué es lo que nos van a hacer? Gracias.